¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá comienza para alquilar balcones. Celebrando el año 5783, lo que significa que hemos pasado el 2022. Porque es un montón. Y estamos de pie. Vengo del futuro a decirle compren dólares. Siempre compren dólares. ¿Se acuerda, Alberto, cuando se pedía a comprar dólares? Es un montón, Alberto. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo está el control? ¿Bien? Ahí está. Ahora se lo sé. ¿Cómo está el control? Te escucho con delay. Con delay. Escúchame. La jala. No llegó la jala. Yo ayer comí una mi madre y hice una jala muy rica, lo quiero decir público. Sí. ¿Le llevaron a 10 pies? Ahí es bien, claro. Y acá no le llegó nada. Y eso que metimos penetés, qué raro. Porque metimos un penetés fuerte y no llegó nada. Naranja. Bueno. No, tenía que llegar manzana, manzana con miel, pero no, llegó naranja. Evidentemente llegó naranja. Bueno, muy bien. Bueno, estamos esperando cobrar el penetés de alguna manera. Si quieren mandar cuatro ogniles, lo mandan. Bueno, muy bien. Yo recibí muchas salutaciones por este año Nuevo Judío. Lo mismo lo hacemos extensivo a toda la comunidad. Bueno, muy bien. ¿Quién arrancar, chiquis, o no? Gran programa por delante. No, tengo saludos, pero la verdad que no llegué. Ya está. La salutación fue generada a la comunidad judía que celebra el 5.780. Ya le mismo le damos entonces. Porque tenemos cena, nos están esperando, tenemos cena. Mandan las misceláneas, por favor, dale. Mientras crecen las especulaciones en torno al futuro político de Macri, en su entorno no descartan que en caso de que decidan no postular, se adopte un rol imparcial y se declare prescindente. Macri presidente. ¿Te pusieron a pensar cómo una letra sola puede cambiarlo todo? Qué particularidad esto. Qué bárbaro, ¿no, Mauricio? Vos hacés una reunión de producción, ¿no? Hacemos cada tanto, hacemos. Macri presidente. Macri presidente 2023. Bueno. Y a propósito del pro, el sábado por la noche la titular del partido, Patricia Bullrich, estuvo en lo de Mirta, quien fiel a su estilo le preguntó sin anestesia acerca de las acusaciones que le había hecho la vicepresidenta con respecto a cierto estado etílico. ¿A vos te molestó que en días pasados la vicepresidenta hizo una alusión hacia vos diciendo que debías haber tomado algo, que debías haber tomado un vinito? ¿Podemos verlo? Díselo, ¿tenés a mano para verlo? No sé si era la hora de la tarde, ya estaba medio a esa hora, no sé, qué sé yo, pero... Lo más probable. Hace un brindis con un vinito acá. No, 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 yo no tomo nada, ni siquiera un trago. Un brindis. ¿Qué toma? Un brindis, un brindis. Un brindis. Un brindis. ¿Qué argentino no toma una copita de vino? ¿Qué no? Esta estupidez, además, totalmente pacata de decir que si te tomás un vino alguna vez, eso quiere decir que estás como fuera de lugar. Todo bien. Yo no me ofendí, yo le contesté con una frase de Churchill. Bueno, por lo visto, Burrich no se lo tomó a mal. Como si lo hubiera hecho Mirta por lo que dijo, claramente. Qué bien Mirta. Se calla en la boca. Qué bien, bueno, pero qué bien ha vuelto Mirta. Le mandamos un beso enorme. Che, atención, y de la mesa de Mirta a la mesa de su nieta donde el actor chileno Benjamín Picuña, atención, cometió un fusión. Esperá. Estaba pensando, vos y vos son personas que tienen que estar con algo conmigo. Hacer algo. ¿Hiciste circo, no? Con las telas, ¿no te colgabas? Te tengo en una época... Hice la de tu ex. Ah, bueno. Sí, la ex, ex. Bueno, vamos a comer que los virus. Virus. Bueno, ¿qué va a ser? Parece que se le traspapelaron los papeles, claramente, ¿no? Es un boludo. Picuña debería estar con un fichero, ¿eh? Como los médicos, con los principales, a ver, claro, y que, a ver, la falta le gustó, sí, bien. Y de ahí te iba pelando. Igual, ¿se acuerda? Cuando uno iba al médico y la secretaria tenía como las cartitas. El chico no está mirando la tele, pero, pero bueno, había estas cosas. Muy lindo. Bueno, nos vamos. por suerte, también no se lo tomaron a mal como Patricio. Se callan la boca. Nos vamos a Italia porque Rodrigo Palacios se retiró del fútbol. Sí, el ex delantero de Boca tomó la decisión de colgar los botines, pero seguirá ligado al deporte, ya que competirá con un club de la serie D de ese país, pero de básquet. ¿What? Sí, la ventaja es que ahí siempre hay que tirarla para arriba. Así que, le auguramos lo mejor. ¡Ven a Rousseau! A Rodrigo. Lo mejor, lo mejor. Esto está para ahí. Eso, comienza. Espera para abajo, viejo. Quedamos. Sí, me acuerdo y me pongo mal, chicos. Nos quedamos en... Sí, bueno, nos quedamos en Italia porque la controvertida política de ultraderecha Giorgia Meloni se encamina a ser la primera mujer en gobernar ese país luego del triunfo ayer de su partido Hermanos de Italia. Se llaman Hermanos de Italia pero podrían ser hijos de primos. Bueno, no sé. A nada, a nada. A nada. No sé. No sé. Es un maludo. Queda igual, ¿no? Sí, mucho. Bueno, volvemos con nuestro... país porque en medio de un conflicto gremial que crece en el sector de los trabajadores del neumático, el legislador libertario Ramiro Marra tuitió lo siguiente. Mirá, ahí lo vemos. Me pongo a disposición de las empresas de neumáticos para brindarles jornadas de trabajo los fines de semana para que puedan compensar las pérdidas generadas por estos extorsionadores. Avisen si alguno más se suma. cálculo que con monotributo nos pueden pagar. Hablando de hijos de primos, ¿no? ¡Bueno, ruso! Yo lo pienso ese segundo. ¡Sí, va la libertad, carajo! Bueno, está bien. Bueno. Es un maludo. Igual, difícil imaginarse la marra ocho horas en una fábrica. La verdad que cuesta, cuesta. Cuesta un montón, cuesta un montón. Pero, lo cierto es que los tres fabricantes de neumáticos del país, Bridgestone, Pirelli y Fate, suspendieron sus operaciones, paralizaron sus plantas y ya hacen peligrar la producción de autos. Y pensé que el señor que pone acá efectitos de sonido me barrió cuando dije que no era tiempo de andar tirando la goma. ¿Puede ser tan idiota? Ese, ese. ¿Puede ser tan idiota? Sí, bueno. Yo no te, no pinches, no te quiero ver llorando por los pasillos del canal, a vos te hablo. ¡Tiráte por el balcón! Bueno, sí, tirá. ¡Malísima, Azúcar! Vale, 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 me vas a tirar todo esta... ¡Horrible! Te iba a preguntar si no se había olvidado de uno, pero evidentemente... ¡Véntete adentro, dale! Bueno, se entendió, se entendió. ¡Pésimo, Ruso! Bueno, ¿Cómo te salvó la cuarentena, Azúcar? Ese señor, ese señor, un indecido. León. Bueno, muy bien, el Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre lluvias inesperadas a partir de la medianoche de hoy. No hace falta aclarar que el pronosticarla dejaron de ser inesperada, ¿no? O sí, con el Servicio Meteorológico Nacional nunca sabe uno, pero bueno. Pronostican tormentas inesperadas. ¡Ese es un boludo! ¡Ese es espectacular! Bueno, che, atención, esto realmente lo es. La Casa Real Británica publicó una fotografía de la lápida de Isabel II tras su entierro el pasado 19 de septiembre. Sin embargo, quien mejor recordó a la reina es el chef español Carlos Arguiñano, sí, que de paso cañazo contó brevemente en qué consiste la monarquía. Oye, ¿qué me decís lo de la reina de Inglaterra? Que había jo más de muerta que nosotros de vacaciones. La han movido bien, ¿eh? A la abuela, joder. Estará quejosa. ¿A dónde está mi amigo? ¿Y cómo estará mi tocayo? Carlos. ¿Cómo el culo? A esta edad a trabajar. Este que no ha hecho más que cazar zorros. Aquí no vendrá. Aquí hay que trabajar. Vayan a laburar, vagos de mierda. Qué cosa, ¿eh? Que naces para... en la Casa Real y rey para siempre. Hay muchas cosas que voy a decir, guau. Es curioso, y otros a trabajar siempre. Uno siempre rey y otro siempre a currar. Y todo te lo dice cortando la papa así, mirá lo que haces. Es espectacular. Vamos a comer la papa. Pero qué bárbaro. Yo te digo o una cosa o la otra y hasta ahí. Y el tipo... Y ninguna la hago bien, ¿no? Digámoslo. O una cosa y ninguna la hago bien. El tipo te habla a cámara y tac, tac, tac. Qué bárbaro. Bueno, muy bien. Reflexivo, Carlos. La pasearon a viejas fuertes. Bueno. Bueno, muy bien. Toc, tac, tac, tac. Haciendo otro revuelto de la maja. Nos vamos. Nos volvemos a la Argentina. Nos vamos a la ciudad de San Justo en el norte de Santa Fe porque en medio de la procesión que la veneraba, que en realidad que veneraba la escultura. ¿Ven que no puedo leer? ¿No puedo hacer dos cosas a la vez? ¿Se dan cuenta? Que no puedo mirar la cámara y hablar al mismo tiempo y hacerlo bien. Imaginate si acá me ponés a corta papa. Bueno, decía que... No sabe leer. Que veneraba la escultura de la Virgen Nuestra Señora de la Merced, patrona de la ciudad. Atención. Mientras todo esto ocurría se cayó al suelo. Atención con esto. Me cago en los pedazos, bro. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Cuatro pasos, Dígana. Te digo, cuatro pasos, Dígana. No es broma. No, no es broma, Francisco. Realmente, esto es tan peor que yo. Esto le das una papa y se corta los dedos, pero al primero que sí. Te digo, bueno. En fin. Tanto es así, Francisco, no es broma que las autoridades ya están investigando si quienes llevaban la escultura eran los cuatro jinetes del apocalipsis o simplemente cuatro que no tenían la más mínima idea de las leyes de la física. Eso es maldudo. No es broma. No, y claro. Bueno. Pero, Francisco, tremendo. Escúcheme. La cantidad de padres nuestros que van a tener que decir esos muchachos. Es un escándalo. Es un qué, pero cuatro pasos. Quiero lío en las diosas. Se ve que arrancaron, Francisco. ¿Ya arrancaron? Entiendo todo. Bueno, atención, la producción de Susana Roca Salvo arregló una nota en vivo con Fabiana Cantillo por el estreno de su primera película como realizadora, pero ella optó por promocionar una obra teatral. El resultado, este momento televisivo incómodo. Fabi, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola. Hoy te voy a recomendar una obra de teatro independiente. Sí. No chupo un huevo. Victoria Aragón y la otra actriz, Paula Cantone. Paula Cantone. ¿Qué tal? Y Victoria Aragón. Hola, chicas, ¿cómo les va? Bueno, después vamos a charlar con respecto a ustedes. ¿Sabes por qué? Estaba leyendo esta película que te largaste a producir. Sí, acá tenemos a la coprotagonista, por ejemplo, también. Claro, sí, por supuesto. Claro, sí, sí. Yo le quiero dar importancia a las dos reinas porque no importo yo hoy. No, la verdad que no. Bien, muy bien. ¿Qué Marcelo? Aganchate y conócelo. Sé que es guarada, ahora no te sirvo nada. ¿Por qué nadie quiere conocernos? Hola, ¿cómo están? Un gusto, ¿eh? Muchas gracias. Les recomiendo que vengan a ver las dos reinas. Correte un poquito. Fabi, contame un poquito el tema de tu película que realmente me encantó la idea. Sí, es un largo camino a todo eso. Vení, Marisa. Esa es otra, la otra protagonista. Uy, perdón. No, no. Es cantante de Javier. ¿Cómo está de acá? ¿Cómo está de acá? ¿Cómo está de acá? Y que... Uy, te cuesta un montón. ¿Eh? Te cuesta. Más a que no estaba preparada para hablar de esto, entonces... No, pero esperá, esperá, Fabi. ¿Ya terminó? La nota está pautada para conversar sobre tu película. ¿Me escucha? Ah, no sabía nada. En principio de entrada es dudoso. Yo tenía otra información completamente. No, no, no. Tenía otra información. Vine a hablar, yo vine a hacerle la propaganda a las chicas. Che, yo no creo. Si querés, hacemos en otro momento una nota especial por mi película. Porque es un espelote ahora. Fabi, que cuando quieras las puertas de este programa están abiertas. Chau. Sí, hacemos la nota tranquila de la peli porque se confundieron... Ay, me confundí y me caigo a los pedazos. Qué divina la chica. Bueno, muy bien. Ahí está. Bueno, claramente se trata de una comedia dramática, ¿eh? El móvil. El móvil. Ahora no sabemos porque finalmente no habló del tema. Eso no ayuda. Bueno, avísen, no sé, avísenle cuando van a hacer el móvil, avísenle. Yo no sé qué. ¿Eh? Estemos pendientes, por favor, a ver que cuando sale la nota de la película. Yo me quedé... Espoleando con el soldado. Ahí está. Hablemos con... ¿Por qué el soldado Diane no habla con Fabi Cantillo y hacemos una nota así como un zoom de a tres? Vamos a hacer un zoom de a tres con Diane, Fabi Cantillo y quién les habla. Normal, sí, fingimos normalidad. Esperemos que no se cuelgue, ¿no? Que no se congele. Diane se congele. Cambiamos de canal porque en Crónica TV el actor Gerardo Romano habló con Juan Cruz Sanz sobre la situación social y económica de nuestro país pero el móvil tampoco parece término de la mejor manera. Tenemos inflación, es de por sí destructiva del poder adquisitivo, eso es así. Claro, sí, sí. Por eso hablaba del 55% que nos dejó Macri. Sin pandemia, la pandemia se expanda. Sí, pero a ver, con ese pelo Gerardo... Gerardo, con ese criterio... Sí, pero con ese criterio vos me decís 55% y está perfecto. Ahora, yo te voy a decir... Te dejo el micrófono. Te dejo el micrófono. Pero no, te está dejando con 100. No, no, Gerardo. No, Gerardo. Pero está bien, está bien, no pasa nada. Ahí volvemos al móvil con Gerardo. Ese es el problema cuando se... Está Gerardo. No todo puede ser una obra de teatro, Gerardo, no todo puede ser un monólogo totalmente enorme. Pero qué difícil están los móviles. Qué difícil. Bueno, todes sabemos que cuando entrevistás a Romano entrás en una zona de riesgo. ¡Fuera, ruso! Todes menos Juan Cruz, ¿no? Digamos todos. Digamos todes. Pero el Millenial no entendió el chiste, te digo. Es para gente grande, para gente triste, para gente grande. Es para gente que ya peina canas. Gente con libreta de rola, sí, claramente. Ya, gente que no se cuece en el primer hervor, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno. En fin, el abogado defensor de Marcelo Teto Medina, Adrián Tenka, se refirió hoy a la situación de su defendido. No me acuerdo en qué programa estuve que lo hicieron, o sea, mostrar un tape cantando, dije, por favor, vengo a las veces que quieran, pero no me lo hagan escuchar más. No, 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 si por eso le tiene que dar perpetua. No, no, no. ¿Querés que es sincero? Yo he visto psicodiagnóstico del Teto Medina. Más que para ser cooptado, está para que lo coopten. ¿Vos lo decís en serio eso? Y si tuviera que decirlo en términos argentinos, en medio boludón. Es un imágenes. Me encanta esto, me encanta, me encanta. ¿Cómo vas a decir en medio boludón? Sí, no, no, te lo digo con amor. En medio boludón, sí. Tenka, 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 no ayuden, venka. Tenka, no ayuden más, venka. Está bien, ¿no es? ¿No es la mejor obra? Como si sería la de Fabiana Cantillo. No lo sabemos porque bien no habló ni de eso. Pero, pero tampoco para decir así. Es la estrategia, ¿cuál? Hacerlo quedar como un dovolu. Puede ser. Es que el rening mundo volu es tenka, ¿no? Ese juega la mancha con los aviones. Lindo flequillo, y te digo, logrado el color todo de tenka. Muy bien. Lindo, lindo, bien logrado. Yo debiera hacer un tenka style. Mirá. Vamos, un tenka style. Bueno, está picante hoy. Te hizo viral. Atención. El video de un pequeño, un ser de luz, una pequeña palomita. Atención, pero pequeño al fin, pequeño Alberto Fernández. Sí, un pequeñito. Alberto Fernández bailando música electrónica. Mirá. Te digo, directamente proporcional al nivel que marcan las encuestas. Igualito. Vemos un idiota que se quejó de su casa. Muy lindo. ¿Te has visto? Te digo, me quedé corto, como que pensé que es cortito como Alberto. Es Albertino, cortito todo. Bueno, yo me quedé con ganas además, Albertito. Bueno, está para la mesa de luz te digo, mandá el tema del día. El tema del día. Y si el tema del día son, los mensajes de Icardi contra Wanda. La elegancia de Wanda y Mauro. ¿Qué pasó? Qué fin de semana explosivo. Más de lo mismo, nuevamente, Wanda, Mauro, Mauro, Wanda, en pie de guerra. Y esta vez quien inicia la guerra virtual, podríamos llamarla de esa manera, es Mauro Icardi. Era una cosa lógica. Con historias de Instagram y una relación tóxica, intensa, desbaratada. Claro, sí, sí. Ale, ¿estás atenta para leer estos chats inconmensurables de Wanda y Mauro? No. Primer chat. Bueno, arranca y le dice, ¿dónde estás vos? 800 signos de pregunta. Esa es Wanda. Claro. Por le pregunta. Icardi. ¿Contestás o cuando me preguntás seré igual? Porque en vez de dormir con el nene te vas por ahí. Le responde. Cupita. Icardi. Estoy solo, no tengo por qué darte explicaciones. Despecho. Me dejaste vos. Me dejaste vos, le dice. Ay, Dios mío. Ahora me querés manejar la vida de separado también. Es Icardi. Responde Wanda. Responde Wandi. Porque sos mentiroso. Ah, mirá. De casado y de soltero. Opa. Tenga. ¿Qué le responde Icardi? ¿Qué? Somos iguales. Mirá. Tuqui. Tuqui. Tuqui, tuqui. Ella le dice. No me querés decir, ok, peor para vos. Opa, mirá. ¿Qué le dice, Maurito? ¿Qué le dice? Qué tóxica. Qué tóxica. No. Wow. Estoy fascinado. La respuesta que le da es porque sos un zorro. En su corcelo cuando sale la luna aparece el bravo zorro. Me voy a dormir. No querés decirme dónde estás. Vos sabrás. Fuerte. Re. Esto fue a las 9 y 37 de la mañana. ¿Del domingo? Del domingo. Imagínate que es la hora que maneja Icardi. Atención con esto. Wanda evidentemente tenía 5 horas más porque Wanda está en la Argentina. Viva Argentina, viva la patria. Bien. Pero estamos hablando de Blu Solari. Wanda le está escribiendo a las 4 de la mañana, entonces. No, al mediodía. Wanda al mediodía. Porque allá son 5 horas más. Y bueno, allá son... ¿Acaso 5 horas más que en dónde está él? La hora de Icardi... Acá son 5 horas menos que Europa. No, más. Mati está en Madrid. Lo hablo todos los días. No, no, pero está bien. No, te digo... No, 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 no. Te lo discuto ya. Hoy, en este momento son las 3 de la tarde, 3.26 allá. En Europa. Bueno, por eso, ¿a qué hora Icardi está a las 9 de la mañana? ¿Ella le escribe a las 4 de la mañana? Esto... Paren un poco. No, ahí son 9 de la mañana. Mirá, fíjate la hora que dice Ale. A ver, vamos al chat, chicos. Al mediodía, pasemos de largo. No, pero fíjate la hora. Salí, salí de ahí. Salí de ahí, veníte para acá. En el medio de todo este tumulto aparece Elegante. Villejobe. Y que, de alguna manera, también mantiene, entre comillas, una muy buena relación con Wanda Nara. De hecho, estuvieron mensajeándose y tirándose rosas de un lado y del otro. Vamos a cantar. ¡Llorar a la rosa! Esa noche de descontrol en la que, aparentemente, cierran un bip dentro del bip. O sea, hacen un bip del bip. ¡Qué cheto, no! Para que Elegante se chape a Wanda Nara. Exacto. Está con COVID, parece. Y aparentemente, Elegante se la chapa a Wanda esa noche en el boliche, ¿no es cierto? Esto hace dos noches. Ahí nos dicen que estaba Wanda y por eso se dicen, ¿adivinen quién cayó? Elegante. Villejobe. Mira, ¿qué pasa? ¿Están separados, sí o no? Elegante. El tercero, en discoria. Elegante. Elegante que lo qué. Además de esto, falta hasta Mara Baez, que no nos entró la... No, no, no. A ver, a Mara dice que lo trató también, no lo trató muy bien a Elegante. Elegante dice, contesta a las redes sociales, que hace dos meses que está separado de Tamara. Ajá. De manera que, digamos, está en libertad de acción para hacer lo que quiera. Después te cuento, Dan. Bueno, gracias, Carlito Monti. Corrente un poquito. Le pone también, ¿cómo te quiero Toxi? O mi Toxi. Me pareció como muy... Acá está. Te amo Toxi. ¿No ves? Ahí está. Ahí está. Veo llamada, que yo no sé si fue en ese momento o fue otra, donde Wanda está hablando, desprevenida, y él con esa cara de cínico que tiene ahí abajo... Ay, chicos, ¿por qué dicen esas cosas de cínico? Porque es un cínico. ¿Por qué? Baby, 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 baby. Se están jugando y ustedes se enganchan. No, mi amor. Te voy a contestar a eso. Es lo que buscan. Te voy a contestar a eso. Ahí va. Ah, 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 ah. Hay gente en Twitter que te pone, se ríen de ustedes. De nosotros no se ríen. Nosotros nos reímos del circo ridículo que hacen ellos. Pero yo creo que no la pasan bien, Carlito. Es verdad. Es verdad esto. Es verdad, pero no la pasan bien. Yo creo que en el fondo deben sufrir y están re locos. A veces sí, a veces. Salud, la muchachada que llegó el compadrito justiciero. Jeje. Yo creo que ya están tan locos que, de verdad, ya están tan crazies que ya no miden qué es público, qué no, a quién dañan. Ayer leía un poco la gente del público que comentaba sobre este tema. Muchos decían y los hijos un día y esta mañana, ¿verdad? Sí, un marco y cari que demostró una vez más con esos posteos que después borró ante la contundencia de los dichos de Wanda que dice esta separación y la da por hecho que es el goma que supimos conocer el año pasado cuando pasó lo de Zaire, lo de Gachín Azuay. Un muchacho que, la verdad, no sé, una limitación fuerte. Re. Chicos, tengo un dato mucho más tóxico que todo esto que estamos viendo. ¿Qué es? Que me llegó el fin de semana donde me cuenta una persona súper cercana a Mauro y Wanda. ¡Wanda! Wanda le habría hecho firmar un contrato a Mauro y Cardi. Están cagadas, tenés que darte cuenta. Donde en el contrato Wanda le exigna exigiría a Mauro y Cardi que si él vuelve a ser infiel ella se queda con todo. Y él filmó. Si él filmó son boludos. ¿Ya terminó? ¿Y se puede ir a la puta madre que lo parió? Gracias por estar. Gracias por venir. Nos vemos, nos vemos. Cuídense. Chao. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, che. Chao. Pará. Pará. Me puedo quedar toda la noche. Bien, hasta ahí entonces el informe que da cuenta de esta situación. Realmente me quedé con ganas de más. No me queda claro en qué situación está la relación Wanda-Mauro elegante. me quedó cortito como video de Albertito. O sea, me quedé con ganas de más. Realmente porque muchas cuestiones hay que desandar en este camino. ¿Qué pasa con ese contrato? ¿Se firmó? ¿No se firmó? Bueno, en fin. Este pibe es un pollerudo. Claro, claro. Bueno, no sabemos. Qué bárbaro. Qué temazo, ¿eh? A, B, C, D. Es realmente. Más que Ucrania, Rusia, la derecha en Italia. Esto es realmente lo que hoy por hoy se habla en el mundo. Las bolsas, la caída del euro. Bolude ese. Bolude. Lo importante es lo que acabamos de ver y por eso es el tema del día. Bueno. En la pausa estaremos hablando con Jorge, el turco Elías, a raíz del triunfo de la derecha. Atención en Italia. Nada más y nada menos que de la mano de Giorgia Melo. Eso será en la pausa. No. No. ¡Gracias!